El tiempo del descuento. Sale a la luz el confidente secreto de Adara en su presente sentimental. Además del maestro Joao, la ganadora de GHB7, Adara Molinero tiene otro gran amigo y confidente, desconocido para el público, pero no para muchos famosos. Desde antes de su entrada en la casa de GHB7, Adara Molinero mantenía una excelente relación con el fotógrafo que se hace llamar en sus redes sociales Raúl Foto. Es él quien se hizo cargo de sus cuentas de Twitter e Instagram mientras ella concursaba en el reality. Y la relación sigue siendo tan estrecha e incluso más que antes. Además, ha dado la cara por ella cuando se ha criticado por cualquier motivo en las redes sociales. Vamos, su mayor defensor frente a los haters. Pero Adara no ha sido la única famosa que ha hecho amistad con el fotógrafo, sino que otros muchos rostros mediáticos han pasado por su estudio de fotografía. Tal es el caso de Laura Matamoros, quien ha sido inmortalizada por Raúl en la mayoría de sus posts de Instagram. Yvonne Reyes, Lorena Gómez o la actriz Ana Fernández son otras de las muchas famosas a las que ha inmortalizado con su prodigiosa cámara. Las estriunfitas Edurne y Aitana. También han hecho muy buenas migas con él, a quien ha sacado espectaculares e instantáneas que después él mismo ha compartido en su Instagram. Adara Molinero sonríe a su nueva vida con un nuevo look. Adara Molinero ha revolucionado con su último increíble posado. La ex-concursante de GHBip ha compartido una foto en su Instagram en blanco y negro, donde aparece con su nuevo cambio de look que dejó con la boca abierta a sus seguidores hace solo unas semanas. La modelo y esa azafata ha acompañado esta imagen con unas simples emoticonos de una bomba y un corazón. La fotografía ha batido récord de likes con más de 72.000 me gustas en apenas unas horas. Sus fans han coincidido en señalar el brillo que derrocha la madrileña, que proviene de todo lo que está viviendo con Gianmarco. Te sienta genial el amor. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.